Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. El presidente Luis Abinader inicia plan operativo de respuestas inmediata a necesidades de la provincia de la Alta Gracia por el paso del huracán Fiona. Este martes, el presidente Luis Abinader realizó un gran recorrido a través de zonas afectadas por el huracán Fiona en la provincia de la Alta Gracia, donde anunció las iniciativas que serán puestas en marcha para dar respuesta oportuna en coordinación con las diferentes instituciones del Estado. Al encabezar una reunión en la gobernación provincial con las autoridades del gobierno e instituciones de servicios, el mandatario aseguró que todos trabajan de forma coordinada para que la normalidad en todos los órdenes lleguen a esta provincia y a las demás afectadas por el fenómeno atmosférico. El presidente Abinader informó que de los fondos especiales operativos de la presidencia se les va a entregar el jueves un aporte a todos los alcaldes y directores de distrito de las zonas afectadas del país para contratar personal y pueden atender situaciones de socorro, así como otros temas de consideración. Precisó que el monto de los aportes será anunciado por el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, el miércoles y se entregarán el jueves. Esto es un aporte presupuestario a cada uno de las alcaldías y distritos municipales, dijo el jefe del Estado. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, les informó Juan Bautista Guerrero.